Nosotros estamos satisfechos porque el hospital en este año 2020 nos encuentra festejando el 13º aniversario en otra situación. Nuestro rector y nuestra universidad comprometida con la comunidad ha decidido poner el hospital al servicio de la comunidad de La Rioja como centro de referencia para la atención de pacientes COVID de la provincia. Ese es el desafío que comenzó en el mes de marzo y hemos tratado de responder desde el directorio con una conducción poniendo todos los servicios hacia esa comunidad que lo necesita y haciéndolo con una forma de atender que es una forma de atender humanizada y con caridad médica. Eso ha sido sostenido con mucho esfuerzo, esto es agotador día a día. Los equipos que ustedes ven acá con nosotros están cansados, están agotados, pero aún así ha respondido y sostenido esta forma de atención. Por eso estamos muy felices y agradecidos al Honorable Consejo Superior, al Rector, a todos los estamentos poder recibir en el día de hoy para todo el hospital el premio Universidad 2020 Diploma de Honor como un reconocimiento a este esfuerzo y estamos también comprometidos a seguir brindando este esfuerzo y este modelo de atención. Bueno, son 13 años de vida en la cual pasamos distintos momentos. Estos 13 años implican las luchas en el marco de la democracia de la universidad, la lucha en recuperar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y la lucha en la recuperación con los fondos que requiere este hospital para estar en una red asistencial, brindar las condiciones de calidad y calidez en la atención integral a los pacientes. Así que desde estos 13 años hacemos memoria de todo ese andar y nos planteamos los nuevos desafíos para el crecimiento de esta comunidad hospitalaria que es una comunidad universitaria. Sí, mirá, es un día muy especial en la cual estamos asistiendo, agradeciendo la invitación del señor Rector de la Universidad Nacional de La Rioja, de las autoridades del Hospital Virgen María de Fátima, en donde, bueno, nos sentimos como en casa porque estamos hace ya nueve meses trabajando juntos muy fuertemente desde el inicio de la gestión y después hemos acrecentado esta relación a partir de la pandemia. Y hoy podemos decir que tenemos una política pública tanto desde la universidad como desde el ministerio de nuestro gobierno, desde nuestro gobernador que nos indicó que, bueno, trabajáramos juntos. Y hoy creo que estamos concretando ese anhelo, ¿sí? Y hoy el Hospital Virgen María de Fátima forma parte de las redes prestadores públicos, ¿sí? Esto es un logro muy importante que lo tenemos que destacar. Y, bueno, todo el trabajo que se ha realizado en la pandemia, que verdaderamente ustedes lo pueden palpar, lo pueden ver, es más, ustedes lo han resaltado, es nuestro hospital, digamos, que lo hemos tomado en un principio para todos aquellos pacientes graves y que, bueno, ha cumplido un rol destacadísimo en esta lucha contra el COVID-19.